muy bien, estamos en vivo. Hola, buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy para el evento que tenemos preparado con una invitada muy especial. Y antes de comenzar, les voy a compartir nuestra página web que pueden encontrar como www.institutocedes.com. Esta página va a contener toda la información que ustedes necesitan para continuar su desarrollo como profesionales en las áreas de psicoterapia. Van a encontrar cursos con acceso de por vida, cursos grabados que van a tener información acerca de terapia gestalta aplicada. También van a encontrar lecciones en vivo que van a estar programadas mes con mes. Van a encontrar el diplomado en terapia gestalta aplicada, que estamos muy felices porque apenas iniciamos nuestra veinticincoava generación y bueno, ya estamos preparados para la siguiente generación. Ya pueden pedir informes. Tenemos también guías que pueden descargar. Tenemos libros de la autora y de nuestra directora, la maestra Ana Giorgana. Tenemos un blog con una cantidad de artículos impresionante. Tenemos también la posibilidad de que ustedes se registren totalmente gratis. Y para realizar su registro y poder obtener toda esta información que les acabo de compartir, solamente tienen que entrar a la página web, dar clic en el botón que dice registrarse, llenar los datos que les van solicitando como su nombre, un correo electrónico que va a servir como su usuario y una contraseña que creen para este fin, para este espacio web. Le tienen que dar clic aquí para que se palomee este recuadro porque si no palomean este recuadro, no les va a dejar continuar. Y por último, se registran. Una vez que se hayan registrado esta página web, van a poder entrar las veces que quieran a este sitio en el botón que dice entrar, también en la parte superior derecha. Y sin más preámbulo, quiero contarles que el día de hoy estamos nuevamente en este espacio con la maestra Ana Giorgana, quien es la directora y la creadora de CEDES, y este espacio muy especial que se llama la terapia gestalta aplicada en mi vida personal y profesional, con la invitada, la psicóloga Erika Hernández Oropesa. Adelante. Hola Erika, ¿cómo estás? Qué bueno que estás por aquí con nosotros. Hola Ana, hola Les, muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer siempre compartir estos espacios con ustedes. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es que llegaste al diplomado? ¿Cuál es el impacto que ha tenido en ti? Cuéntanos, cuéntanos de ti. Pues fíjate Ana, que es bien interesante cómo es que llegó el diplomado y un poquito de cómo también llegó esta parte de la psicología, porque yo de inicio estudié la carrera de químico, farmacéutico, biólogo. Entonces, un tiempo ejercí, termina la carrera de ejercí, pero después por hacer desde la vida, de esas veces que la vida te pone en estas introspecciones, en estos puntos donde a veces decimos, llegamos como a este vacío fértil, donde te preguntas si realmente es lo que te gusta hacer. Y en el fondo, ¿sabes? Siempre como que algún punto de mi vida era como, ahora me doy cuenta, antes no, siempre tuve como esta parte de la buena escucha. Siempre era como que ya viendo para atrás, era esta parte de la buena escucha, de ponerle atención a las personas contraían un problema. De repente hay personas que me decían, es que llegan y te cuentan todo. Y bueno, pues que realmente es como esa parte de escuchar y prestar atención, ¿no? Escuchar al otro, darle ese espacio. Entonces, ahora veo que hasta de manera inconsciente ya lo hacía hasta cierto punto. Me gustaba, más no me daba cuenta en ese momento que era mi misión y mi visión de vida, ¿no? Que me iba a gustar tanto como ahora. Entonces, por hacer desde el destino, yo adquiero una enfermedad que me pone en este vacío fértil, tocamos así como esta parte de a dónde voy, quién soy, por qué, para qué. Y entonces empiezo a voltear a ver la gestal. Yo conozco en ese tiempo a una persona que trabajaba en la Ciudad de México, en la Universidad Gentástica, y entonces escucho esta palabra y digo, wow, como que qué es, o por qué, para qué. Y entonces ahí empiezo a voltear a la psicología y digo, no, como que esto es lo mío. Y de repente en algún punto dije, vámonos para acá, me meto a estudiar psicología, pero pasa algo bien interesante. Termino y me queda como todavía ese espacio de decir, bueno, necesito un nicho que, ¿dónde pueda detonar todo este aprendizaje? Digamos, ya casada, ya con tus hijos, estudiaste la carrera. Ya casada, con hijos, te ha dado tres hijos, casada, y pues en rumbo de esto, ¿no? Y entonces en algún punto, en el dos mil diecinueve, estando en Facebook, te veo en un promocional y me llama mucho la atención, la terapia gestal, el diplomado gestal. Y le empecé a echar un ojito y dije, wow, dije, como que esto es lo mío. Y me llamó mucho la atención porque precisamente en la licenciatura no vemos cosas que, por ejemplo, yo vi en el diplomado, aquí en el CEDES. Me llamó mucho la atención y dije, bueno, como que esto es lo mío. Después se viene la pandemia y viene como un stand-by. En ese momento tú estabas abriendo la generación séptima y me quedé como en stand-by de entro, no entro. Viene la pandemia y viene como esta parte de frenar un poquito, reestructurar, esperar. Y ya por ahí del dos mil veintiuno, inicios del veintiuno, igual estando en Facebook, subiendo algunos promocionales, me apareces. Y fue como... Porque tienes una página en Facebook. Ah, sí, tengo una página en Facebook y subiendo precisamente material a la página lo que viene siendo Wake Up Salud Emocional, que es lo que nace como esta parte de brindar a las personas un espacio donde sepan qué es la psicología, qué tratamos en sesiones terapéuticas, que se acerquen a terapia, que no le tengan miedo, qué temas pueden tocar en sesiones terapéuticas y me sales en el promocional. Y fue magnético, yo lo recuerdo súper bien porque ya lo había visto años atrás y sales y fue así como dije, es ahorita. Y estabas justo por abrir la novena generación y me dijo, el destino es aquí. Más aparte, yo ya había visto también tu perfil, había visto también a qué te dedicabas. Y lo que me llamó mucho la atención también fue esta parte de qué se trataba dentro del diplomado, los temas. Me encantaron. Y ya después dije, no, pues súper bien. Y aparte también con precios muy accesibles, los horarios también muy accesibles, porque bueno, uno ya con actividades, pues también uno de pronto no puede estar al 100%, ¿no? Y fue cuando dije, creo que es el momento de dar este salto cuántico. Y la verdad que no me arrepiento porque hay un antes y un después del diplomado en terapia gestal. Yo lo veo muchísimo, ¿no? A nivel personal y a nivel paciente. O sea, realmente las herramientas que yo adquiero en el diplomado fueron muchísimas. Unas que hasta yo desconocía. Y yo decía, esto, ¿por qué no lo vimos, no? Por ejemplo, licenciatura, ¿por qué no se ve? ¿Por qué se aprende afuera? O como lo dije, bueno, es una especialidad ya, ¿no? Totalmente. Porque no todos los que estudiamos psicología queremos ser terapeutas. Claro. La psicología, como tú bien lo sabes, abarca muchas áreas, ¿no? La social, la industrial. No todos los que estudiamos psicología estamos orientados a la psicoterapia. Exactamente, ¿no? Entonces, en ese punto, para mí fue un despertar, algo que desconocía. Y recuerdo, fíjate, Ana, recuerdo muy bien que cuando estábamos iniciando el diplomado, tú nos comentabas en la primera sesión. Ya es que al final es como la toma de la foto. Y recuerdo que la primera sesión, un lunes, yo estaba en los lunes, comentabas y decías, fíjense bien en esta foto y van a ver al final el cambio total que van a hacer. Van a ser otra persona distinta. Y yo dije, ahí será. Y al final del diplomado nos compartes igual una foto final del grupo de la novena generación. Y es un mar, o sea, de diferencia de los que éramos cuando entramos, a los que salimos siendo prácticamente otras personas en el buen sentido, en este crecimiento personal, porque más allá de llevarte la herramienta para tus pacientes, también para uno mismo. O sea, yo te puedo decir que a nivel personal yo pude hacer autodescubrimientos increíbles, ¿no? Esta parte del self, cómo se desplaza, entenderlo, ¿no? Es maravilloso y dices, wow, ¿en serio? Y esta parte del darse cuenta, híjole, no sabes, qué increíble, qué increíble. ¿Y qué impacto ha tenido este, por ejemplo, en tu familia? Ah, pues, bastante bueno, porque en el momento que uno aprende, sabes, autoconocerse, uno aprende autoajustarse, ¿no? Sabes por qué actúas así, por qué lo haces de esta manera. Entonces, en ese punto, pues, siendo núcleo de una familia, es bien importante porque tus hijos te ven, ¿no? Y por mucho que de pronto tú digas, tal, hace esto, es lo otro, van a terminar haciendo mucho de lo que ven en casa. Entonces, el hecho de que yo haya tenido como esta metamorfosis en el diplomado, pues, vino a traer más organización a nivel familiar, más entendimiento a nivel de pareja. Entonces, es padrísimo porque no nada más el beneficio es para uno, sino también el entorno. Porque no nada más promovemos el sentido de realización en las personas, sino también en nosotros mismos, ¿no? Claro, yo creo que, fíjate que eso es un reto bien interesante porque uno puede ver hacia afuera, pero ya ver para adentro es otra cosa distinta, ¿no? Entonces, el darte cuenta cómo tú estás actuando, qué te afecta, qué no te afecta, cómo te relacionas, es increíble. Entonces, en ese momento, yo empecé a conocer otra parte que desconocía mía, ¿no? En base a las herramientas que adquirí. Y que de pronto vas haciendo ajustes, te vas dando cuenta, y entonces vas reorganizando. Y te doy esa foto, la tengo súper presente, la del inicio y la del final. Y digo, no, qué razón tenía la maestra Ana, porque de verdad que, y no nada más yo, yo lo vi con mis compañeros que, un grupazo el de la novena generación, un saludo por ahí, si andan a todos. Porque la verdad, aparte de aprender, me llevé muy buenas amistades, o sea, aparte de llevarme todas las herramientas como un plus, esto de poder tener, conocer más gente, interaccionar. Entonces, fue un todo, un total, un todo. Yo, la verdad, si regresara y volvería a verlo, volvería a verlo. Y cuando, y cuando tú empezaste con el diplomado, ¿empezaste la consulta privada o ya tenías? Ya tenía consulta privada, y dígate que el entrar al diplomado fue como si me hubieras dado un kit enorme de herramientas. Más aparte, después del diplomado, ustedes tienen más cursos, empecé a tomar otros, que la verdad me parecen fabulosos porque son cursos como más cortitos. Pero que también van añadiendo a todo el conocimiento del diplomado como más herramientas, ¿no? Como más centralizado, por ejemplo, en ansiedad, o por ejemplo, el de depresión para adolescentes, ansiedad para adolescentes. El mismo curso de sanando el linaje familiar, increíble también. Entonces, me encantó, me quedé así como con ganas de más. Y en un punto le decía a Leslie, oye, creo que ya estoy en todos los chats. ¿Cuál me falta? No, 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 todavía no te faltan otros. Te falta todavía. Te va a complicar. Pero bueno, lo más importante es que nos cuentes ahora, por ejemplo, ¿qué haces ahora? Aparte de la consulta, bueno, y aparte de ser mamá y tener todas estas responsabilidades. Pues bueno, aparte de la consulta, estamos en consulta presencial, en consultorio, en línea. También estoy ahorita, inicié estudiando. ¿Dónde estás? Estoy aquí en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, en el sur. Se llama Central Park, el lugar, estamos en el primer piso. En el edificio 1, quinto piso. Ahí está el consultorio. Y también doy servicio en línea. Más aparte, ahorita estoy, inicié a estudiar una maestría para seguir como complementando. Soy también, muchas gracias, muchas gracias. También soy mamá, también abarcamos esta parte de la casa. Claro, por supuesto. ¿En qué es tu maestría? La maestría es en psicoterapia psicoanalítica. Entonces va a venir como muy a seguir complementando todo esto. Pero padrísimo, porque te digo que a partir del diplomado fue como integrar todo y entonces poder brindar un servicio de mejor calidad. Yo lo vi con mis pacientes. De pronto hubo como un avance muy rápido en ciertos temas y empezaron a darse cuenta de muchas cosas que tenían que ajustar. Y es como si yo hubiera agarrado una habilidad, les digo a veces como que el terapeuta somos este espejo que se va moviendo para que el paciente pueda autoverse y empezar a darse cuenta. Entonces es como si yo hubiera agarrado una mayor habilidad para hacer estos movimientos y que el paciente pueda hacer sus ajustes y se dé cuenta de lo que necesita ajustar y cómo, de una manera mucho más eficaz y efectiva, ¿no? Totalmente. Entonces ha sido un antes y un después en todos los aspectos de mi vida, antes y después del diplomado, totalmente, rutinamente. Además, déjenme contarles que Erika es una mujer muy inquieta, entonces se metió a todos los cursos. Bueno, no a todos, a algunos. Y además luego vino aquí a hacer constelaciones familiares con nosotros. Y luego vino al Congreso que hizo Fielding. De manera que hemos tenido la oportunidad también de conocerla personalmente y ha sido toda una experiencia. No, sí, padrísimo. Y fíjate que ese tema de las constelaciones que tocas, a mí, la verdad, no, yo no había estado en constelaciones presenciales. Y la primera vez que fui a Puebla a tomarlas, increíble, porque es otro boleto, es algo padrísimo, es una experiencia muy nutritiva. Y me encantó, me encantó, aparte, esta parte de poder ir, conocerlas, verlas en persona. Y me encantó, o sea, como el hecho de poder tener estas interacciones. Y la parte de las constelaciones familiares me gustó mucho. Me gustó mucho cómo se manejan, cómo ayudan al paciente, cómo a dar una mayor perspectiva o claridad a lo que están trabajando en sesión terapéutica. Es como práctico. Y sobre todo, yo creo que me gustaría como, como pudieras puntualizar, como si el trabajo no es personalizado por parte del terapeuta, no es un trabajo intelectual, netamente. Sino que si nosotros no hacemos nuestra parte, es muy complicado llevar la fenomenología y todas las herramientas directas a la consulta directamente. Claro, fíjate que ese punto de la fenomenología yo lo desconocía, en la licenciatura nunca lo vi. Y cuando llegamos a este módulo donde vimos el tema de fenomenología me pareció muy interesante porque es como esta parte de cómo, cuando el paciente llega, te da muchísima información. Cómo llega, qué hora llega, cómo llega vestido, cómo se sienta, los ademanes que hace cuando pronto se empieza a expresar. Entonces, nos da muchísimo, incluso a nivel terapia en línea, uno alcanza a ver a través de la pantalla muchas cosas, ¿no? De repente me encuentro con personas que dicen es que se me ha dificultado mucho esta parte de las terapias en línea porque no le hallo, o sea, no puedo hacer como el match. Pero si cuentas con la herramienta de la fenomenología, es increíble. Tú justamente hoy en la mañana me estaba contando una colega que hemos estudiado desde la carrera de juntas y me decía, mucha gente en el instituto donde yo doy clase no quiere dar terapia en línea porque no está de acuerdo, porque dice que el contacto, pero yo todas mis terapias las doy en línea y a mí me ha funcionado muy bien. Yo creo que también depende de la habilidad del terapeuta y de esta reconversión frente a esta nueva realidad que tenemos ahora, ¿no? Este poder abrir nuevas figuras y nuevos ajustes creativos y estar como al servicio y entender que sí se puede. Claro, oídate que tocas un punto bien interesante porque efectivamente en el momento que llega la pandemia, los terapeutas nos enfrentamos a este gran reto de actualizarnos en esto de las conexiones, o sea, desde conéctate, hay gente o pacientes que decían, es que en mi vida había agarrado un zoom, hasta dar como un tutorial, ¿no? De que mira, le haces, le picas, le pones. Y entonces tenemos este campo que se abre increíble, pero que a la vez, si no estás preparado, se vuelve muy complicado. Sí, muy complicado. Y sobre todo ante la demanda, ¿no? Del servicio. Sí, totalmente, porque de pandemia para acá se detonó muchísimo, muchísimo estrés, muchísima ansiedad, depresión, mucha gente cargando muchos duelos por las pérdidas de los seres queridos. Entonces realmente los ámbitos terapéuticos están muy cargados. De pronto digo, es que hay chamba para todos. La cosa es también prepararse, ¿no? Claro, por supuesto. Para un buen servicio. Sobre todo nos sentimos muy, muy contentos. Queríamos hacer este pequeño live para que nos contaras cómo es tu experiencia, tu experiencia de vida. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu consulta? ¿En qué te dedicas? ¿Cómo te sigues preparando? ¿Cómo esto ha impactado en tu vida? Pero sobre todo nos sentimos también, esto es como una honra y un reconocimiento a todos y cada uno de los alumnos que han pasado por sedes o que están en sedes. Y que de alguna manera, pues nos comparten su experiencia que ha sido muy enriquecedora y que hoy por hoy, después ha pasado el tiempo, pues pueden darse cuenta, así como tú dices, en retrospectiva. Porque como dice Steve Jobs, mi momento presente yo no me di cuenta que tenía muchos puntos, pero que no los podía ver hasta que esté adelante. Claro. Que se fueron uniendo, ¿no? Totalmente. Y fíjate que también algo que me ayudó bastante es esta parte que nos comparten dentro del diplomado, toda esta biblioteca que nos compartieron, porque de pronto yo todavía así me echo un clavado y voy a la biblioteca electrónica y busco y digo, ay, aquí está, o está en este bloque. Entonces, realmente la cantidad de material que nos brindaron, increíble, porque de verdad que sí te saca de apuros y vas y ves aquí y allá, o incluso los mismos apuntes. Yo tengo mi súper libreta con mis súper apuntes y a veces de repente, ay, voy, y ahí le checo, ¿no? Entonces, es increíble porque de verdad que, o sea, es un todo y realmente lo que te llevas en formación, lo que te llevas en herramientas, todo el material y más aparte si queda como esa cosquillita de seguir aprendiendo, pues todos los cursos, los talleres que también ofrecen. Los talleres, padrísimos, sí, totalmente, y muy, muy complementarios a lo que viene siendo el diplomado, porque viene como afinando un poquito más, ¿no? Esta parte de, de ser terapeuta gestal, ¿no? Que es todo un, todo un, 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 es una especialidad, ¿no? Ahora lo veo, es todo una especialidad. Sí, totalmente. Incluso me encuentro con gente que dice, es que yo no entiendo qué es una terapia gestal, nunca la había oído. Es algo muy nuevo, y eso con qué se come, y esa palabra qué significa, porque realmente no es tan, tan vieja la terapia gestal, ¿no? Sí. Entonces. En términos del psicoanálisis, claro que es muy nueva. En términos del conductismo, bueno, claro que es muy nueva. Pero bueno, sí, Leslie. Bueno, déjenme comentarles que tenemos bastantes visitas por medio de Facebook, que nos están mandando. ¿Cuál es tu convocatoria? Corazones, likes, y nos encantaría conocer también sus comentarios y sus preguntas. Yo tengo una duda, Eri. Dímeles. ¿Cómo fue, o cómo es para ti el vivir la terapia gestal? Más allá de aplicarla con tus pacientes, ¿cuál fue esta transformación de la que nos hablas? Al llegar al diplomado y ver esta fotografía, y después ver todos estos cambios, ¿cómo impactó en tu vida? Fíjate que de manera personal, de manera personal, y esto es algo bien interesante, como yo les comentaba, en algún punto yo me diagnostican con artritis reumatoide, y el hecho de entrar a este mundo de la psicología y terminar con este diplomado de la terapia gestal, me llevó a un punto de sanación. Es algo increíble, ¿no? Que de pronto yo soy fiel creyente de eso porque lo viví, lo viví en carne propia, pero incluso te transforma a nivel sí que increíble, pero para bien, ¿no? Porque entonces empiezas a entender todas estas conductas y dices, pues yo mismo, ¿no? Incluso también a nivel terapéutico lo que siempre pasa, ¿no? Que el paciente también nos da esta retroalimentación, o sea, en el momento yo no lo había visto así, en el diplomado entiendo que cuando damos terapia es esta danza entre paciente y terapeuta, y se forma este campo que es increíble, ¿no? Es un dar y recibir, y en esto hay un crecimiento increíble, ¿no? De ambas partes, a veces se cree que de pronto el paciente es el que llega, se lleva todo, la retroalimentación, y no, es mutuo, es como entrar en esta danza terapéutica, y es increíble porque te da un crecimiento personal del cielo a la tierra, ¿no? Entonces, es padrísimo porque cuando yo entiendo cómo se mueve el self, qué hace, cómo se acomodan los procesos, ¿no? Cómo me entiendo yo misma. Entonces, el entenderme a mí misma, ahora sí que vale la redundancia entrar en mi propio self y ver cómo estaba haciendo esta parte de la retroflexión, que es otro tema que se maneja en el módulo del diplomado, cuando tú dices, wow, pues claro, está sucediendo esto, estoy retroflectando, estoy deteniendo, no estoy soltando, entonces el cuerpo es increíble porque sí o sí te empieza a hablar, ¿no? Tal vez no sepas en ese punto qué está sucediendo, pero el cuerpo es el primer que te dice, por aquí, por allá, el chiste es aprender, también auto observar qué te está diciendo, y el diplomado me dio esa habilidad de manera personal y a nivel terapéutico con los pacientes, pues también me la da, alcanzo a ver mucho en sesión terapéutica, y es padrísimo porque es como esta sinergia y es un crecimiento personal muy bonito, totalmente. Sobre todo tomar responsabilidad sin culpa, ¿no? Exactamente, sí, 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 totalmente. No, yo soy así, no, bueno, a ver, así soy, esto es lo que me ha constituido, esto es lo que me ha construido, ahora cómo puedo hacer nuevos ajustes creativos de esto que he ido aprendiendo de mí y de los demás. Claro, pues entonces ahí viene el autoajuste, ¿no? Entonces, como en algún punto tú nos decías, Ana, ¿cómo sabes qué vas a cambiar? ¿O qué quieres cambiar si ni siquiera sabes qué vas a cambiar, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen los famosos darse cuenta y hasta de repente dicen mis pacientes, ay, es que ya me di cuenta, ¿no? Y dices, ay, ya, ya, vamos por buen camino. Vamos por buen camino. ¿Cómo duele los darse cuenta? Sí, pero son tan necesarios porque solamente así podemos ajustar, ¿no? Totalmente. Y parece ser que en esto que nos comentas, Eri, el cuerpo siempre está hablando. Aquí la cuestión es aprender a escucharlo, ¿no? Exacto. Y parece ser que con esto que nos dices me empiezo a conocer, me empiezo a prestar atención y parece mágico porque empieza a ocurrirte un montón de situaciones benéficas. Claro, entonces es ahí donde vas hacia adentro y sabes qué ajustar. Yo a veces les comento a los pacientes, les digo, esto es como, digo, no sé si ustedes recuerdan esos estéreos ya viejitos que traían como ecualizadores. Y había gente que los ponía todos en medio, los botones, y decía, así, y no le muevas y se escucha bien. Pero la gente que ya sabía más de música y de sonido decía, este súbelo, este bájalo, este es para el buffer, y de repente todos los botones así. Les digo, cuando tú te avientas este clavado a conocerte, es como si tú supieras qué botones necesitas subir, cuál es bajar, cuál es el medio. Entonces, ahí es donde tú puedes empezar a hacer todo este proceso de ajuste, y que es un proceso, ¿no? No es de la noche a la mañana decir, ay, ya, con cinco terapias, no, es todo un proceso de autodescubrimiento para saber qué subes, qué bajas, ¿no? Y así poder ir ecualizando esa voz interior que conecta cuerpo, mente y alma, y hacer un todo completamente, ¿no? Pues yo te felicito, qué bueno que estás llegando hasta aquí, y todavía más, porque ahora entras a la maestría. Seguramente vas a hacer una traverta mucho más completa, como ya lo ha sido, y sobre todo con mucha responsabilidad. Así que, dinos dónde pueden encontrarte, para que lo podamos poner ahí, si alguien necesita esta por querétaro. Ya les compartí la página. ¿En dónde más se pueden localizar? Estamos en lo que viene siendo la página oficial, que es www.wakeuppsicología.com. Ahí viene toda la parte de información, que es Wake Up, es de cuando nace, como general. Y también estamos en redes sociales, en Facebook, en TikTok y en Instagram, como Wake Up. Ah, ahí estamos. ¿Eres de TikTok? Pues así de videíto salir y mover, ¿no? Pero digamos que por ahí subimos igual los promocionales. Ah, muy bien. Y sobre todo, bueno, que sepan que tienes generalmente un live al mes. Y que te sigan en la página para que puedan acceder a todo esto que también les ofrece, sobre todo, mucho de ello, también creo, asociado con esto de la sintomatología y la salud, ¿no? Claro. Porque es el camino que tú has transitado. Exacto, ¿no? Y más porque de pronto en estas redes también encontramos, pues, la juventud, ¿no? Que también viene jalando duro con esta pandemia que le tocó vivir, ¿no? Entonces también requiere mucho esta parte de acercarse a terapia. Entonces todavía no bailo en TikTok, eso todavía no, pero... Bueno, ya no tardo, ya no tardo. Terapia corporal. Eso todavía no, pero... Terapia corporal. Tenemos unos saludos de Leti, dice, es muy buena terapeuta. Saludos, soy Leti. Gracias. Gracias, Leti. Saludos, un abrazo. Bueno, pues hemos llegado al final de este espacio. Subo la voz porque ya hay truenos aquí. Hemos llegado al final de este espacio. Y sin antes, pues, agradecerte el que nos compartas esto tan especial que ha sido la terapia gestal de en tu vida, tanto personal como profesional. El regalarnos estas palabras, el regalarnos también cómo fue todo este proceso es muy importante. Y, bueno, pues, si ya no hay más saludos, aquí hay muchos corazones, hay muchos likes. Claro que sí, te esperamos para comer los chiles en hogar antes de que se acabe. Claro que sí, ya nada más para cerrar, recomendarles que no duden en inscribirse en el diplomado en terapia gestal porque de verdad que no se van a arrepentir. Se van a llevar un montón de herramientas, un montón de bibliografía, cursos. Y si se inscriben a la página, pues, ahí siempre va a haber algo, los podcasts, lo que subes, Ana, la parte cuando compartes ciertos temas. Entonces, realmente es un ganar-ganar y también hacen muy buenas sinergias. Conoces más gente y luego después nos vamos a poder echar unos chilitos en nogada con mucho gusto. Claro que sí. Por aquí te esperamos, no vas a venir al próximo congreso. Yo creo que no, más ni yo creo que las próximas constelaciones son las que yo creo que estaré con mucho gusto. Con mucho gusto, igualmente gusto en verlas. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos han visto en Facebook. Gracias, gracias. Un fuerte abrazo por sus reacciones.